¡Hola! Hace tiempo que no nos vemos en un vlog. Aquí quería mostrarles un poco de lo que fue mi viaje a uno de los lugares que más amo en esta vida que es Nueva York. Tuve la oportunidad de venir en noviembre del año pasado y ya en otras ocasiones, pero siempre vengo a quedarme con mi familia porque realmente que los extraño. Ellos no pueden ir mucho a Perú, así que siempre que venimos a Estados Unidos aprovechamos de pasar por aquí. Ellos tienen este perrito. La última vez que estuve aquí, él era un cachorrito y ahora es un perrote enorme. Se llama Roco. ¡Están lindos! Y bueno, justo estamos en las fechas del Black Friday y Acción de Gracias, que ya he pasado Navidad y Año Nuevo aquí y esa es mi primera Acción de Gracias. Realmente que me emocioné demasiado. Y lo primero que noté como buena fan de Miniso es que ahora cerca a Times Square hay un Miniso que es gigante y tiene muchas, muchas cosas en comparación con los Minisos aquí en Perú. Como por ejemplo, esa sección de The Cream Shop que tiene una colaboración con BT21 y había demasiadas cosas oficiales de BT21 en la tienda y me llamó demasiada la atención porque eso todavía no llega a Perú. Y hay varias cositas de Sanrio, de Snoopy. Por ejemplo, a Perú creo que llegó en enero o febrero un peluchita de Snoopy que estaba muy lindo y hasta ahorita no hacen restock y ya desde noviembre estaba en Estados Unidos. No me lo traje, uno va con un presupuesto y pues no tenía Snoopy dentro de mi presupuesto pero eso no evita que vaya ojeando qué cositas había allá que aquí, sadly, no hay. Bueno, es que la mayoría de las cosas ya llegaron a Perú, así que ahora sí puedo comprar si es que me gusta alguna. Encontré este armable de Sci-Doc que me encantó, así que sí, sí, tienes que comprarlo y de ahí me fui a ver a las Blind Boxes porque había una zona llena de Blind Boxes y me llamó la atención esa de Pochaco porque hay muy poquitas cositas de Pochaco aquí en Perú. Pero al final no me compré ninguna en esta ocasión. Será motivo para regresar después en algunos días. Uno de los lugares que más me emocionó la primera vez que vine aquí fue ir a Koreatown porque es la primera vez que pude ver como que muchos, muchos álbums y muchos en descuento o muchos que son de artistas como que poco conocidos. Y toda esta tienda tenía descuentos por el Black Friday. Por eso algunos álbums tenían cositas de descuento y al costado hay una tienda de productos coreanos. Como ven, me aloqué porque las veces pasadas que vine no había comprado nada de maquillaje y esta vez ya que ya estaba entrando un poco al maquillaje, sí o sí quería comprar. Toda esta avenida es Koreatown, entonces hay un montón de tiendas. No solo estas, pero esta es mi favorita para K-Beauty porque hay un montón de cosas, hay varios testers para probarte las cositas en que te gustan y realmente que mis básicos ahorita del día a día del maquillaje los compré aquí. Me salió, yo creo que con todo, un poquitín más barato que comprarlos en Perú. Realmente que algunas tiendas en Perú tienen buenos precios. Solo es saber buscar y ya les voy a traer un video comprando cositas coreanas en Perú con buen precio. Terminé de comprar mis cositas y luego me fui a buscar otra tienda que me salió en Google Maps. Yo realmente me guío por Google Maps y por TikTok de a dónde ir o a dónde conocer. Me encanta caminar, así que yo camino y descubro cosas. Y encontré esta tienda de aquí que como ven tienen varios eventos por la gente y una zona de light sticks que estaba hermosa. Tenían los light sticks, incluso los light sticks chiquititos como los keychain. Tenían una zona en donde estaban regalando posters. Yo supongo que porque les llegan demasiados y realmente la gente no los compra. Pero puedes llevarte lo que quieras gratis. Aquí estaba viendo qué álbumes había porque me faltaban algunas versiones de Layover y quería ver si salía a cuenta. Al final me terminaron regalando esas versiones, así que no las compré. Pero aquí ven toda la merch que tenía. Aquí estaba un poquito más caro que en el otro lugar al donde fui, pero todos tenían descuentos por lo del Black Friday. A diferencia de la otra tienda, aquí creo que encontramos más merch, aparte de álbumes. Y bueno, igual me fui sin comprar nada porque tenía que ir bajando un poquito las cuadras hasta este nuevo lugar de Harry Potter. Realmente que yo vine la última vez antes de pandemia. Entonces esto creo que no existía o yo realmente no vine en ese momento. Esta vez tuve que venir sí o sí porque tengo una amiga que es súper fan de Harry Potter y sí o sí, aunque sea en honor y en presencia, tenía que venir. El lugar es demasiado bonito. Aproveché que es día de semana y que no hay tanta gente para grabarles un poquito más. Es súper difícil tomarse fotos cuando uno está de viaje solo. Y me daba vergüenza pedirle a alguien que me tome fotos en estos lugares. Pero lo bueno es que se podían sacar varios videos. Y pude comprar las cositas que quería para mi amiga porque ella es súper súper fan de Harry Potter. Y había varias cositas inspiradas en los libros, en las películas. Entonces era un festival básicamente para cualquiera que sea fan de Harry Potter. Ahora, las cositas estaban muy muy lindas, pero en cuestión de precios sí me hicieron dudar. Este mapa creo que estaba $30 dólares, algo así, $35 dólares. Realmente que estaban caritas, estaban caritas. Y aquí no le afectaba lo de Black Friday ni nada. Así que tenía que comprar algunas cositas nada más de regalo y ver esta parte en la que vendían cerveza de mantequilla. Y luego me escapé terminando el día en una actuación que tenía mi primita en su colegio. Otro día mi prima, yo le digo mi primita, pero ya es una señorita, me pidió ir conmigo a Nueva York. Así que, bueno, a la parte como que más comercial. Y fuimos y encontramos esta tienda que en su segundo piso tiene varias cositas de maquillaje. Yo recién conozco la marca Treecee, pero ahí recién probé sus productos. Y me enamoré, me enamoré de un velvet tint que tenían hermoso. Y también había esta marca que súper conocía en TikTok, que mi prima la reconoció al toque y quería comprarse cositas. En el primer piso tenían más comida y algunas cositas como blind boxes, pero no había Sony Angels que era lo que fuimos a buscar. La ciudad, como ven, es hermosa. Hermosa no solo en el sentido de que te sientes... Mi serie favorita es Sex and the City. Y de verdad se siente la magia de Nueva York. Obviamente no quiero endiosarlo, no es el lugar perfecto, pero es un lugar hermoso. Y realmente en estas épocas me encanta. He ido en noviembre, diciembre y a veces enero. Y es de los mejores lugares a los que yo siempre regresaría. Realmente se siente surreal. Y amo, amo, amo el caos de Nueva York. Amo todo. Así como empezó, tenía que terminar. Ya es mi tercera vez en Nueva York. Así que esperemos que haya muchas más. Me despedí en mi familia después de no verlos en mucho tiempo. Y el tiempo realmente se fue súper volando. No es la primera vez que viajo sola, así que tomar el avión no es tan difícil para mí. Realmente es una de las cosas que más me gusta del viaje, el estar en el avión y hacer todo el proceso. Esta vez viajábamos con United y teníamos una escala en Panamá. Así me salía más barato el ticket y por eso lo recomiendo. Normalmente las escalas son en Miami o en Panamá o en México. Y yo siempre tomo Panamá porque me encanta el duty free del aeropuerto. Sabía que podías pedir una lata completa de Coca-Cola. Yo siempre pido jugo de naranja, pero esta vez como vi a alguien que pidió una lata, dije ya, yo también quiero una lata. Aquí nos metimos un ratito al baño para hacer check-in. Y aquí se darán cuenta que me compré un nuevo teléfono. Pero me salió muy, muy, muy barato. Así que estoy muy feliz al respecto. Y ya mi otro teléfono se lo di a mi mamá. Pero sí, estamos felices regresando a casita. Tengo otro viaje programado para este año y espero que podamos viajar juntos. Realmente hay que grabar para los vlogs cuando estoy así medio solita de viaje. Me he sentido súper acompañada. Así que muchas gracias por venir conmigo siempre. Y como las aventuras no terminan, mis amigos y yo habíamos organizado una salida en grupo para quedarnos en un club. Y aquí estábamos tomando desayuno porque habíamos salido súper temprano. Para tomar el carro y llegar hasta el club. Con uno de nosotros al volante nos fuimos. Menos mal el club no estaba muy lejos de donde estábamos. Pero llegamos ya para la hora de almuerzo. Y en lo que estaban preparando el cuarto para nosotros quedarnos. Aprovechamos para comer, para recargar baterías. Porque estábamos súper, súper cansados de levantarnos temprano. Y del todo el trecho en el carro. Y cuando llegamos ya comenzamos a dividirnos las camas. Y así empezamos nuestro festa de cada año. Nuestra versión del festa en el que como grupo salimos de alguna forma a una reunión, un viaje. Aquí estábamos ya en la piscina. Algunos se metieron con mi amiga, yo. Pero otros se quedaron comiendo unos ricos picarones a los costados. Así mientras estábamos ya todos más tranquilos. Lo bueno de este club es que estaba muy tranquilo. Al menos en esas fechas estaba medio vacío con gente. Pero todo tranquilo. Así que teníamos mucho espacio para nosotros. Para relajarnos. Para conocer. Porque yo ya había venido a este club pero mis amigos no. Así que después de descansar un rato salimos a caminar. A pasar un momento juntos. A charlar. A jugar uno porque siempre jugamos uno. Y ya acercándose a la noche decidimos dar una última vuelta por la piscina. Ya no se puede entrar obviamente. Solo hay una piscina habilitada para la noche. Y es no esta sino otra. Me he añadido este como puentecito. Con una glorieta a la piscina. Desde la última vez que estuve aquí. Así que queríamos tomarnos algunas fotos. Queríamos ver cómo se ve. Porque realmente la vista está bien linda desde ahí. Y de ahí decidimos ir a comer a la cafetería. Porque tienen su menú de lonche. Y realmente que todos queríamos ya comer algo. Mi amiga aquí ya está devorando un sándwich de pollo. Y subimos para hacer el intercambio de regalos. Les voy a dejar esta app que me sirvió mucho 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 para el intercambio. Ya que puedes dejar qué cositas quieres. Y tal vez el link de dónde conseguirlas. Ayuda un montón. Ya. Sí. Sí. Sirve. Ahí están los regalos. ¿Y a cada uno? Me agarra tú. Una pregunta. Mi rizadora sale. No, no quiero que la confundan con un... Y luego a ti. Ahora sí va a salir porque está grabando. Una rizadora. Es una rizadora. Y a ver, úsala en Kermit. No. Ya, haz la plaqueta. Las piernas. Las piernas. Las piernas. Las piernas. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo te decía que en post nos gustaste? Fumanchu. No, ya. Fumanchu. 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 Ya. Tú. Tú. En discurso de chivo. En discurso de chivo. ¿Se te duele? ¿Cómo es? ¿Se te duele, Lenny? Si te duele, Lenny Ya, mi amigo secreto No es Yul Entonces no existe Sí está legal en el país Así que no es igual Descartamos Lo admitió Pero no es video Estaba grabado Tuvo su tiempo en Tailandia Es la pollo Le volví por Carmen Es verdad Esa pollo también está genial Tiene una base Y la base dice Funko Es un funkiño Más o menos sí sé Pero hasta que no lo vea Esa razón también fue matemático Ese era un aranjo Cabello rosado Bravo Aplótenme Aplótenme Esto es de butter Y ahora está pelo Y se va yo Debería pelo Eso 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 Importadísimo Sí Cuando me voy a despedir Siempre trae el collar Algo Algo Sin tío Algo sin tío Ahí está Estaba muy bonito Todo es amarillo Literal Amarillo Color de pollo Como ella Yo para mi amigo secreto Realmente este Osea este año Si me tomé el trabajo De buscar algo Que yo supiera Que va a usar Y yo creo que Ese regalo indicado Y además estoy muy emocionada Porque lo abran Y espero que le guste Este ¿Qué es mi amigo secreto? Mmm ¿Qué puedo decir? Yo creo que lo que puedo decir Es que Ahorita hace un rato Que hemos estado jugando Uno Casi me matan a los pies Este Ay la mierda Este Me tomó el tiempo De escoger su regalo Espero que le guste mucho En este caso mi amigo secreto Cris 8 años de amistad Y el momento mas relevante Es jugar uno Es que me da Uno Patrocinanos Voy a preguntar ¿No lo compraste? En Alameda Si literal Si Ahí esta Suerte como mandiquilla Uy Que práctico No te vas a caer en si Uno Esto Para poder Miro mi pelo Tresquillo Loca por esta Literalmente esta muy loca por esta Es para lavar las brochas Y un círculo de brochas Si al fin Al fin Para que lo uses todos los días Si ahora si Porque ahora si quiero Esta es para que lo laves Y esta es un regalo extra Eso no lo pedí Pero este Es un regalo de la tienda Es un regalo de la tienda Huele a la gris Siempre le gusta una oferta Si No, yo no pedí eso Ahorita cuando lo abrí Y dije No hombre no es un cobrado Huele riquísimo No de verdad huele riquísimo Y no huele Huele rico Si le gusto Si le gusto Mi discurso es chico Yo no puedo después Pero ahorita vamos a agarrar Esto Son varios años de amistad Muchos años de amistad Muchos baches No es una persona Que inició en el grupo Porque fue uno que adherimos Osea obviamente no es Lale Porque literalmente conocí a Lale El primer día Entonces Eh Espero que te guste El regalo en si Y el paquetito Paquetito Más que nada Yuro Bravo Esto ya no lo estaba ocultando No quería que lo tocara Por eso Toma Muestre Es vivo Es un tigre Eres mi pre Ah ahora sí Ahora sí Preso Eres mi profe Yo que fui profe No Yo fui prefe De perfecto Preferido De perfecto Huele a Hogwarts No puede pero en el Perú Huele Huele Destrozalo Es un tigre Es un tigre Es un tigre Me muero Me muero No sé quién se ha sido bonito No me muero La constitución del team No Eso Es años La versión mostrada Oye Si Muy bonito Guau 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 Es como que Es como que Es como que Una nariz Jo Yo me delate porque La we jugo su carta y dijo todavía sorry por el empaque Y yo como que Ah, la de nuevo nos tocó Apuntos Ah, no Pero, en mi caso El año pasado me tocó Grace Ahora me tocó K Ya le cagaste Ya le cagaste ¡Ya le cagaste! Ahora lo asume Espero que te sean útiles, que los uses Y especialmente que te gusten Porque uno es útil de todas maneras Y el otro es un poco ya más gusto Mucho cariño, bebé Gracias Ay, sí, yo quería uno Necesita un case Está pidiéndolo A ver, a ver, a ver Me gusta Me gusta Para la ojo Me las pondré, wey Qué bonitos Buen juego Están bien bonitos Gracias, wey Proba Como tú sabes quién eres Tú sabes quién eres Bueno A mí este año Ay, qué sueño Me tocó Me tocó una wey Que ha sido una ayuda muy importante desde la universidad Y bueno, cuando terminó la U Dijimos What should happen? Y ahora qué? Espero que te guste Espero que lo uses mucho Que lo uses mucho Sobre todo este verano Voy a ver tus historias Wey Y Nada Que me disfrutes Bravo Yo quedé Ni siquiera me recupero de mi ruptura Y es un beso honesto Es una cajita de Es que decir No puede ser una cajita de Es un ridículo Un boxeo Que ilustruir Cualquier Acercate tú A la cámara Acerco Aunque se ve Acercamiento Acercamiento Más cerca Más cerca Más cerca Me cortas la toma Me cortas la toma Le hizo el gogó Como a la cámara Go 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 ¿Qué es ese? La dura de ella unigua Es de las new jeans Porque no tengo De forma de follarme Pero tu beso, duele Ya, ahora estoy flotando Mira, viene con ganchito Qué lindo Y, ¿cuál es así? No sé Hola, dice, gracias Silvana Por su hijo Y yo como, ¿qué chucha happened? Manuefras icónicas Es literal Ella es de gym No, sí ¿Tiene un bolsillito? Oye, es un bolsillo Está bien veraniego Vente tu cabeza así No te voy a decir ¿Tienes con pilas? Si no, quítale las pilas Al control Al quitan en las pilas Al control Yo le haría eso Me encanta ¿Qué tal? Oye, sí, es esto Vía el color que te gusta Me encanta el mango ¿El qué? ¿De las brochas? A ver, saca una Para ver No, no me gusta Pero heladito Puede ser Como su azúquita Son preciosos Tiene Ah, uno Ah, ajá De las oficiales que salieron Pero no pegues al micrófono Pero estoy pegada al micrófono No, pega al micrófono Exacto Esto es todo del mismo color ¿Qué fue? Te falta hacer abata rumba Ya sabemos Desde la primera vez Que te he oído hablar Eso es homofobia O estándar como Y se mueren de amor Y te gusten Están profanando Mi micrófono No, deja que te censure Espérate, espérate Dilo completo Quiero No se censura ni mierda Ya ya lo hacen Y así se fue la noche De regalos Fue hermoso Al día siguiente Ya nos levantamos Con todas Porque sería nuestro último día Aquí en lo que estábamos desayunando Nos visitó este gatito Obviamente quería un poco De la comida Que estábamos teniendo El desayuno venía incluido Con el cuarto Y como ven Es de estándar Americano Creo No lo sé Creo que así los llaman Desayuno americano Y en realidad Estuvo rico Llenó lo suficiente Como para hacer Un buen desayuno Y como viene con el cuarto Pues nos ahorramos Unos chivilines Ahí Y como era nuestro último día Queríamos comer tempranito Para luego poder ir Un poquito Aunque sea un ratito A la piscina Ya que Ahora que estaba Súper temprano No había mucha gente Aproveché para sacar Este tata que compré En el viaje Que allá Estaba en descuento Porque estaban en invierno Y aquí pues Está en veranito Así que Aproveché para sacarlo A pasear Después agarramos Nuestras cositas Y nos fuimos Otra vez A la carretera Lo bueno de tener Otra amiga Swifty Dentro de tu grupo De amigos Es que al menos Una canción Entra en el playlist Del viaje Si o si Como salimos Sin almorzar Fuimos a Roll Up Que es nuestro lugar Como grupo Favorito para comer Sushi Porque tiene barra libre Y barra libre Vegana Ha pasado mucho tiempo Desde que estamos En un vlog juntos Y realmente Que se ha pasado Muy muy rápido Y espero verlos Pronto en un próximo vlog Bye